Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos los vecinos de Santo Tomé. Acá estamos otra vez, frente a tu cámara, en el medio. Buenas noches, Hilario. Buenas noches, ¿todavía? Creo que andás de fagina, como siempre trabajando. Bueno, quería comentar algunas cositas de ayer, de la visita del gobernador y de Brea Pocart. Ahora, estuvimos reunidos en el salón de Arasol, estuvimos acompañando la presencia y el lanzamiento de su campaña para la reelección al gobernador y la presentación de diputados provinciales, senadores y de Pedro Brea Pocart, que los va a acompañar en la fórmula. Bueno, el gobernador hizo hincapié en su campaña, en mira el 29 de agosto, tratando de llamar al vecino de Santo Toméño para que apoyen la gestión y revaliden la gestión que se viene haciendo. Fue un discurso muy ameno, muy lindo, donde se plantearon tres ejes fundamentales, inclusión, desarrollo y modernización. También tuvo la palabra Pedro Brea Pocart, un discurso muy lindo. Luego le decidió la palabra al gobernador, a Gustavo, y explicó el porqué de la elección de Pedro Brea Pocart en el acompañamiento, por la trayectoria, por la honestidad y por la lealtad que ha tenido hacia ECO y hacia este proyecto político que es ECO a nivel provincial y con mira seguramente a expandirse a nivel nacional. Así que luego se hizo una recorrida acompañando al gobernador en las obras que está financiando la provincia acá en Santo Tomé. Se encontró con el intendente en un pavimento que están haciendo, que están llevando adelante con mano de obra municipal y con fondos provinciales en la calle Independencia. Después hizo su recorrida habitual al Club Gallini y de ahí se fue para Alvear, donde lo acompañamos también, la gente de la alternativa lo acompañó. Así que ayer fue un día de recorrida por la costa del Uruguay. Aparentemente todos están dispuestos a acompañar y a convalidar la reelección de Gustavo. Lo que sí se vio en Arasol es un compromiso y una unidad para trabajar en pos del 29 de la O. Bueno, buenas noches Tobías. Te quería preguntar específicamente sobre la situación de la UCR acá en Santo Tomé, Tobías, ¿no? Después de la última reunión que hubo el fin de semana anterior, donde, bueno, se tomaron algunas decisiones y se dijo mucho también, pero bueno, vos estuviste presente, así que no podés dar más precisiones sobre eso, ¿no? Bueno, lo que pasó en el comité local no es nada extraño a lo que es el radicalismo. Yo no dejo de ver con preocupación que mucha dirigencia política santo-tomenia tome una acción de tener dos precandidatos como una división. Al contrario, eso habla de la riqueza de un comité donde pueda haber dos propuestas, donde seguramente la mejor será la ganadora. Yo lo veo más como una unidad, sobre todo ahora en estos tiempos de campaña provincial para la reelección del gobernador, donde veremos cómo podemos trabajar mancomunadamente de acá al 29 de agosto. Yo lo tomo, lo tomamos como un examen, como una prueba a realizar donde distintos pensamientos en pos de un proyecto provincial puedan trabajar mancomunadamente. Acá no se trata de división ni de grietas. Hay mucha gente que lo llama así, hay mucha gente que está diciendo que es vergonzoso lo que está pasando. Indudablemente esa gente no sabe lo que es el radicalismo, que si hay algo que lo ha caracterizado es la riqueza de ideas y de propuestas internas que tiene siempre. Eso no significa que se tenga que romper algo. Al contrario, hoy estamos todos unidos en pos del trabajo para la reelección de Gustavo Valdés. Hay alguna gente que son referentes y están siendo muy irresponsables en salir a decir eso, en salir a decir que el radicalismo en Santo Tomé se ha dividido cuando hoy por hoy, con respecto a los últimos dos años, realmente está más unido que nunca el Comité, sí con posiciones enfrentadas, pero eso no significa ruptura. También me preocupa la irresponsabilidad de ciertos medios donde salen a tirar chicanas e indudablemente deben estar queriendo romper o queriendo hacer el juego para el senador, este pseudo senador peronista, no sé si es senador, vaya, no se sabe lo que es. Indudablemente hay medios que le están haciendo el juego y en todo momento están chicaneando para romper el radicalismo. Hay otros medios también que nos están chicaneando, por decir, no sé qué es lo que están buscando y donde nos dicen que a nosotros nos mueve o nos agita el periodista de la radio Bunker, Jorge Amuedo, cuando nada más dijo que eso, Alternativa tiene un camino muy bien diagramado y es lo que está dispuesto a seguir. No estaba olvidando, bueno, esto de lo que sucedió en el Comité no es ni más ni menos lo que pidió Gustavo Valdés, el gobernador, en Garruchos. Un solo proyecto y acá el único proyecto es la reelección de Gustavo Valdés. Buenas, quiero enviar un saludo y agradecimiento para Amalio que siempre nos da la oportunidad de poder comunicarnos con los santotomeños. Lamentablemente en la venida de nuestro gobernador no pudo estar presente por razones de trabajo, justo estaba de guardia en el hospital. Y siempre tenemos urgencias que solucionar, no solo de nuestro pueblo, sino de los pueblos cercanos, porque Santo Tomé es capital de la quinta zona, diríamos, de salud. De tal forma que recibimos pacientes de todas las localidades cercanas. Por suerte, la venida del señor gobernador queda de parte, va a ser el candidato para la reelección. En las elecciones del 29 de agosto, estuvieron además representantes de la línea alternativa radical, como por ejemplo Caño Cabral, Ana María Arbelay, Juan Corti, Darío Rodríguez y otros miembros del comité departamental y miembro del comité santotomeño. Así que creo que estuvo bien acompañado. Y bueno, próximamente ya tendremos oportunidades de charlar personalmente con el doctor Valdés. Bueno, doctor Suárez Dornelles, bueno, le queríamos preguntar, con respecto a la precandidatura suya, ¿qué repercusión tuvo en la calle, por ahí dentro de los correligionarios mismos, digamos, que por ahí estaban esperando ver algo distinto? ¿Qué repercusión tuvo? Muy buena, muy buena, sin buena duda. Las personas que me conocen, que se acercan, realmente cayó muy bien la posibilidad de que salga otra, como el nombre lo dice, alternativa dentro de la Unión Cívica Radical y apoyan esto, esto para nada significa que la sangre va a llegar al río, ni nada por el estilo. Son posturas, posibilidades. Ya nuestra propia Constitución Nacional, la gente se olvida que existe una Constitución Nacional, dice que tenemos el derecho de elegir y ser elegido. Mucha gente cree que cuando hay diferentes opiniones se dividen los partidos y no es así, al contrario, enriquecen la discusión política y preparan a la gente para tener mayor capacidad de respuesta frente a los problemas después. Yo creo que esto es muy beneficioso para la Unión Cívica Radical, que en los últimos tiempos no ha tenido ningún tipo de interna, ningún tipo de discusión, era solamente apoyar la idea que surgía porque no tenían un ámbito ni la posibilidad de una discusión franca. En este caso, la situación nos ha llevado a que directamente se decida prácticamente por unanimidad de que se apoye la campaña, la reelección del doctor Gustavo Valdés como gobernador de nuestra provincia y posponer para después de dicho momento, o sea, para el mes de septiembre, ver cuál de los candidatos tiene más posibilidades de llegar a ser el candidato final de la Unión Cívica Radical para las próximas elecciones de intendente que se van a realizar el 14 de noviembre. La última, Tobías, te pregunto con respecto a por ahí al público independiente, el que no pertenece a ningún partido, que generalmente termina votando por uno o por otro, pero que por ahí tampoco tiene espacio en los partidos políticos para poder participar. ¿Ustedes apuntan también a ese sector, Tobías? Sí, por supuesto que apuntamos al ciudadano independiente que no participa hoy en la vida política partidaria. Los convocamos, convocamos a que se rimen porque acá se necesita de todos. La Argentina hoy necesita de todos, Corrientes hoy, Gustavo Valdés también necesita de todos los correntinos y Santo Tomé necesita de todos los santotomeños. Acá o salimos entre todos o no sale nadie. Esto ya no es una discusión de que si somos radicales o somos peronistas. Este es un problema realmente de fondo de argentinos. Por supuesto que llamamos a la gente independiente porque entendemos desde la alternativa que al no participar la gente está cediendo lugares. La política tiene que ser una herramienta para toda la sociedad. La política no tiene que ser de pocos. La alternativa surge para abrir el diálogo a todos los sectores, de todos los extractos sociales habidos y por haber. Así que, de hecho, tenemos actividades con distintos sectores de la sociedad y de distintos extractos sociales. Las puertas siempre están abiertas. Alternativa es un equipo de gente muy comprometida hacia lo social y que quiere sacar al radicalismo del ostracismo que se ha sumergido en los últimos años, sobre todo a nivel local. Quiero recordarles a todos los santotomeños que las puertas alternativas radicales están totalmente abiertas. Quiero instarlo a que se acerquen a todos los santotomeños de buena voluntad que quieran que Santo Tomé cambie, que Santo Tomé sea la ciudad más bella y que tenga además trabajo para todos los santotomeños. Así que, a partir de este momento, están todos invitados, todo aquel que crea, que puede participar y que quiera participar, las puertas de alternativa radicales están abiertas.